Creo que la señora Dora Orbegoso se metió en mi relación con Gerson Reyes. Uy, no, que alguien le diga a Dorita Orbegoso que prenda el televisor, porque este culebrón que mostraremos a continuación te involucra directamente. Sí, como lo oyen, esta conductora de televisión que responde el nombre de Grace Kerén, jura y rejura que la morocha se metió en su relación de casi dos años con Gerson Reyes. Claro pues, el mismo que habría estado con la Yaja en el tiempo que era pareja de la foquita. Llegaron a terminar oficialmente, ¿cómo fue esa? Eso es lo que me llamó la atención, por eso es que digo, ¿qué pasó aquí? Si hace un día antes que salgan las imágenes, pues nos vimos, ¿no? Pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Ella es Grace Kerén, una conductora de un programa de cable, además es emprendedora y es imagen de algunas marcas. Y eso no es todo, por cosas de la vida también modeló al lado del Orbegoso, es decir que Dora la conoce. Y es que Grace por cosas de la vida conoció a Gerson Reyes por redes sociales, una relación tóxica de idas y vueltas, que tuvo su última pelea a mediados de diciembre del año pasado, aunque nunca le pusieron fin a su relación. No hubo una conversación, es que ya mira, nosotros nos... Tú por tu lado, yo por mi lado, nos quisimos mucho, nos respetamos y ya, ¿no? Este encuentro fue antes que salgan a la luz imágenes de Dorita con Gerson Reyes y lo más curioso es que según Grace, la bailarina, venía chequeando sus redes. La señora estaba viendo mis estados de WhatsApp y ahora entiendo por qué, y yo digo, ¿qué pasó aquí, no? ¿Por qué la señora ve mis estados? Y ahí salen las imágenes. Yo dije, aquí pues pasó algo y alguien se metió en una relación. Uy, mamacita, la ex alma bella es una partidora, no puede ser. Y es que a inicios de este año salieron a la luz imágenes de Dora con el pelotero en una piscina en Pachacamac. Aunque después de vacilarse en la piscina, en sus redes han jugado al misterio. Él me invitó a salir a bailar, un perejito y se viene anormal. Cada uno sube videos por su cuenta, pero habrían estado en el mismo restaurante y en el norte el fin de semana. Tengo que ser para el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Al parecer es el mismo cuarto, ven la cama, las sábanas, el piso. Uy, se nota que la habrían pasado bien en provincia. Pero volvamos a Grace la cerruchada, que como buena hermana, amiga, mujer, le escribió a Dora. Apenas salieron las imágenes de ellos juntos para contarle la firme. Sí, mi reina, pero yo te mando por otra cosa. ¿Y le has preguntado si tiene pareja? Relación de dos años y que ese día pasó cosas entre él y yo. Gracias, me sirvió para darme cuenta una vez más quién es ese tipo. Y adivinen qué pasó, Dora las dejó en visto y por su parte, Gerson, la metralleta Reyes, se puso modo víctima. Pena me das, eso es lo que siempre buscaste, que te dure. Lo que haces no tiene perdón de Dios, porque estuviste conmigo en tu carro, me besaste si ya tenías... Si me pasaran videos tuyos con otro pata en una fiesta, o sea, tú me dices a mí, ¿y tú qué hablas? El jugador no negó nada, encima reclamaba como flaco decepcionado, y es que para Grace lo de Dora y Gerson ya tenía tiempo. A la señora no lo conoció un día antes que salgan las imágenes, eso ya hubo una conversación previa, ¿no? Hace, no sé, quién sabe, uno, dos, tres, cuatro, de repente un año, quién sabe. Uy, papá lindo, lo que una se viene a enterar. Es una persona tal como lo ven en televisión, se podría decir que tóxica, aprovechador, vividor, yo creo que eso solamente el tiempo lo dirá. Lo único cierto es que según Grace, Dorita la chileó, mientras que la morena no se cansa de elogiarlo y de escribir a su hombre ideal. A mí me gusta mucho el hombre alto, algo que sí me llama mucho la atención es el hombre alto y con barba. Bueno, físicamente es un chico bastante atractivo, es un chico alto, tiene varias cualidades. Me parece que es un, bueno, es guapo, pues. Por su parte, Dorita se hace la sueca cuando le mencionamos a Grace, ella sabe su negocio. Amigo, como te repito, yo te puedo hablar de mí, de mi trabajo y de mis cosas. Tengo entendido que Grace, su ex enamorada de Gerson, te escribió en algún momento para comentarte sobre la relación que él tenía con su ex enamorada. Mira, la verdad que a mí me tiene sin cuidado, como te repito, estoy tranquila trabajando. Sin querer queriendo, Grace le pincha el globo a Dorita. Sin duda un trío amoroso que parece seguirá dando que hablar.